Braulio Asanelli contó los gestos que el jurado tuvo con él. Braulio Asanelli ganó la voz argentina en 2018. Ahora, el ex participante del concursos de talento habló de las promesas que en ese momento le hizo Ricardo Montaner, uno de los jurados. Braulio participó y se alzó con el premio mayor en la competencia que se emitió cuatro años atrás. Ricardo quedó impactado con su voz y destreza artística y le aseguró que lo ayudaría. En diálogo con la 1110 barra radio de la ciudad, Asanelli se refirió a los gestos que Montaner tuvo con él. Ricardo Montaner me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano. En ningún momento me dijo te voy a producir toda tu carrera, y te voy a convertir en una estrella mundial. Él me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él. En Argentina también me tocó cantar con él. Después cuando vino a Uruguay cantamos juntos, agregó Braulio. No pudo intervenir tan profundamente en lo que fue la carrera. Porque antes de entrar a la voz tenés que firmar un contrato con la discográfica, contó Asanelli. Ricardo siempre estuvo cerca. Me parece a mí que no es que te vayan a producir toda una carrera dándote todo para que seas una estrella, explicó Braulio. Sobre las esperanzas que pueden tener los artistas que desembarcan en el programa de Telefe, tras lograr una oportunidad artística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!